No olvido el día en que te vi, ibas muy abrazada No sé si enamorada, pues te miraba y también me veías a mí Pues claro que te sonreí, me salió del alma, yo no lo planeaba Acuérdate que existe alguien junto a mí Ya lo sé, que en encontrarte me tardé Pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo puede haber Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos Nos hacemos tontos, a veces locos pero tus ojos me dicen que Entre tú y yo tenemos un secreto y un día de estos voy a robarte un beso Con pasión, y vas a ver que este secreto puede volverse amor Por eso te hice esta canción, para que bailaras Falta que un hombre es precaución, pero va dedicada Ya lo sé, que en encontrarte me tardé Pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo puede haber Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos Nos hacemos tontos, a veces locos pero tus ojos me dicen que Entre tú y yo tenemos un secreto y un día de estos voy a robarte un beso Un beso con pasión, un beso con pasión Ya sé que hay alguien más en tu corazón Pero también sé que todo se vale en la guerra y en el amor Entre tú y yo tenemos un secreto y un día de estos voy a robarte un beso Con pasión, y vas a ver que este secreto puede volverse amor Y vas a ver que este secreto puede volverse amor